¡Uy Andréita! ¡Qué deberes me has puesto! ¡Qué maluca! Que sí mujer, que poco a poco te iré respondiendo, ¿vale? Pero ahora vamos a mandarle un mensaje a tu novio, mujer Bueno, yo no sé cómo se llama tu novio, mi niñita linda Pero bueno, desde aquí le vamos a mandar un besito De parte mío y el tuyo, ¿bien? Así, de parte mío como amiga, de parte tuyo como novieta Y dale, vamos a decir que le quieres muchísimo Que es el hombre de tu vida, que lo quieres mucho, que es tu bebito Bueno, que es todo para ti Bueno, pero es que tú con lo cariñosa que eres ¡Ay, me dice corazón mío! Si es que eres todo ternura, mi niñita Pues nada, decirte que... Decirle a tu novio que eso, que le quieres, que lo adoras Que estás súper enamorada de él Bueno, bueno, tu novio tiene que estar... Él sí que tiene que estar súper enamoradito, súper coladito, súper loquito Por ti, ¿eh? Hija, es que eres muy melosita, ¿eh, Andriita mía? ¿Qué más puedo decirle? Pues eso, que vamos, que tiene una suerte Es que de verdad, ya desde aquí le digo a tu novio Tiene una suerte de tener una mujer como tú Tener una novia así tan linda, tan maravillosa Porque a mí si me tratas con ese cariño, ¿eh? Que vamos, que es inato en ti ¿Cómo no le tratarás a él como novio y como amor que es tuyo? Vamos, vamos, le tienes que estar dando besitos En todo momento y diciéndole dulzura, ternura Vamos, vamos, vamos Le llenarás los oídos de palabritas dulces, lindas Es que eres todo melosa, eres muy melosa Eres todo corazón Y es que lees la dulzura La dulzura, vamos, del YouTube, ¿eh? A mí me metieron ante la dulzura del chat Yo te digo la dulzura del YouTube, ¿eh? Ahora te iba a dar un besito Muy, muy, muy raquete fuerte Te iba a mandar uno para ti, ¿cómo no? Y otro para tu novio Por partida doble Ahí queda eso Y luego, pues nada Tendré que mirar un poquito otra vez el test Porque una no tiene ahí memorión ¿Eh? Tengo que ir pregunta por pregunta Hay unos deberes, madre mía Voy a acabar toda la otradita Pero bueno De momento te paso este vídeo Y luego vamos con los test ¿De acuerdo, preciosa? Un besito, reina Te quiero Te adoro De verdad que te adoro, Andreita Eres, eres, eres lo mejor, de verdad, ¿eh? Ketty, eres la caña Eres la caña, tronqui Pero yo te estaba asquita Mira que con 41 años y yo ahí Cualquier día ir rapeando, ¿eh? ¿Te imaginas? Anda que... Desde luego No, 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 ahí no se puede sacar, amiguita No, no, ahí no se puede sacar Pero como yo estoy siempre así con mis cosas, ¿no? Yo nunca creceré Nunca creceré Me quedé en la edad estancada En la edad de 20 años estancadica Ya no creceré Pero que es igual Que nos quite lo bailaba Que sea amiguita Bueno, pues Ahí va Marchando ese vídeo Eso sí, ¿eh? Llenito de dulzura, ¿eh? Que no eres la única tú aquí, cariñosa, ¿eh? Que yo también, ¿eh? Por ahí, por ahí seremos, ¿eh? Le vamos a hacer ahí un Digamos un combate ahí Una lucha En plan guapo, bonito A ver quién de las dos es más cariñosa Verás tú Como te empiezo a decir yo cosas lindas Verás tú Van a creer que estamos enamoradas y todo Pero bueno Nos queremos Pero bueno Cada una con sus cositas, ¿verdad, cariño?